¡Suscríbete al canal! La idea es comentar un poquito de qué va la serie y picaros el gusanillo o no de verla. Entonces, Locan Key. Locan Key está basada en un cómic del mismo nombre que tengo en casa y es uno de mis cómics favoritos de los últimos años. Son dos tomacos omnibus y es un cómic simplemente espectacular. Así que soy fan ya del producto original y esto puede que haya sesgado en cierta forma mi visión de la serie. No es lo mismo acercarse a ella sin saber de dónde viene o sin conocer el producto original que conociéndolo. Pasa con todo. Es evidente que las expectativas son unas o son otras. Yo iba con un hype enorme, con unas ganas locas de ver la serie. No tenía claro. Yo esperaba que fuera una miniserie de 7-8 capítulos. Va a tener segunda temporada esta. Con lo cual, el rollo es distinto. Le digo, son dos tomos gordos, pero no sé yo si dan para 20 capítulos de serie. Entonces, Locan Key. En el cómic, una de las cosas buenas que tenía, más allá de la trama, los personajes y tal, era la forma de narrar. A mí siempre me llama mucho la atención cuando me acerco a un cómic, que el arte secuencial se pueda seguir lo que está sucediendo con las viñetas y sin texto. Que si hay diálogos bien, pero que no me tengan que describir lo que está pasando. Y en este cómic es magistral, con viñetas fijas, la de abajo con un leve movimiento. Parece incluso momentos animados. Es una pasada. Entonces, entiendo que eso no se puede trasladar a la pantalla. Son dos medios distintos. No puedes dibujar. Aunque sí, pero no son dibujos. Es imagen real. Dicho esto, vamos con la serie. Nos centramos en la serie de Netflix. Son 10 capítulos, que se mueven entre los 40 y 50 minutos, la mayoría de ellos. Pasan bastante rápido, la verdad. La serie está bien hecha y pasan bien. ¿De qué va? Logan Key arranca cuando una familia, la madre y los tres hijos, van a la casa familiar, a la casa familiar del padre, y, bueno, a la familia del padre, porque ha sucedido algo que los ha hecho mudarse de la ciudad en la que estaban, ir a la antigua casa familiar y ponerse a vivir allí. Entonces, en esta casa lo que pasa es que el niño, el pequeñito de los tres, descubre que hay una llave o una serie de llaves que tienen ciertos poderes especiales. No entraré en ninguna de ellas, porque yo creo que entraré en el terreno de los spoilers, pero básicamente es eso. Permiten hacer cosas especiales, cosas mágicas, cada una de estas llaves. En estas, que aparte de él y los dos hermanos, que irán descubriendo el tema de las llaves, hay alguien en el pozo de la casa, o algo en el pozo de la casa, al que dejan libre y que estará dando por saco durante toda esta primera temporada. Este digamos que es la trama central, la parte sobrenatural, la parte chula de la serie. Además de esto, pues tenemos, evidentemente, el drama personal de todos los personajes de la serie, de los cuatro, tanto la madre como los tres hijos. Una serie de flashbacks con lo que le sucedió al padre en el pasado, aunque no se meten demasiado, entiendo que lo guardarán para la segunda temporada. Una serie de incógnitas más allá de estos. Y cómo van rehaciendo su vida en este nuevo hogar los personajes juveniles. Es una serie mucho más juvenil, mucho menos oscura de lo que era el cómic. Es una serie con un tono, no diré Stranger Things, aquí me he pegado algún susto, pero puede que vaya más por allí que por una serie con tintes más de terror. Han bajado el tono del cómic en cuanto a terror. Han expandido la historia para poderla acomodar a una serie de 10 capítulos. Y la verdad es que como serie funciona. Funciona muy bien, porque es una serie que está muy bien hecha. Se nota que de enero la fotografía es buena, los efectos especiales cumplen bastante bien. Los actores están sorprendentemente bien, aunque para mí mi personaje favorito, que era el de la hija, el de uno de los tres hermanos, me falla un poquito. Creo que la actividad está bien, pero tiene momentos muy buenos. Pero le falta ese punto de carisma desbordante que sí que tiene en el cómic. Pero bueno, es otro medio, entiendo que lo hayan hecho distinto. Creo que los actores anteriores funcionan bien, los secundarios están bien, los malos funcionan muy bien. Y el ritmo de la serie es el suficiente como para que sigas yendo los capítulos. Quizá los dos o tres primeros son un poquito más lentos. Yo diría que los tres primeros luego la serie acoge cuerpo y va rodando. Es algo que hacen mucho las series de Netflix. Los dos o tres primeros te plantean la situación, te ponen las bases, te definen a los personajes. Y luego ya a medida que va avanzando la serie, se acoge ritmo. Sé que es por el medio de emisión, que los tienes los diez del tirón. Y dices, si el primero está más o menos bien, acostumbras a ver el segundo. Te cascan un clickhanger para que te veas el tercero. Y si ya has visto los tres y ves que la cosa empieza a coger ritmo, pues ya la acabas viendo. Y esto funciona mucho mejor en Netflix de lo que puede funcionar, por ejemplo, en HBO, donde los estrenan semana a semana y necesitan mantener tu atención durante todas las semanas. Entonces, lo que aquí me funciona bien como serie pseudo-juvenil. No diría que es juvenil porque no acaba de tener del todo este tono que sí que puede tener Stranger Things. Pero le falta muy poquito. Le falta muy poquito y yo creo que un tono un poco más adulto, un poco de más mala leche, poco de más sangre, poco de más gore, le hubiese venido bastante bien a la serie. Es un producto, pues eso, que pueden disfrutar, no diré toda la familia, porque evidentemente a los niños no se la voy a poner a mi niño. Pero que si te mola la premisa, si te mola esta ambientación así un poco, no diré la ofcraftiana, pero tiene algún puntito. Tiene cosillas que están bien, pero adaptadas al modelo Netflix, que es un tipo de series que te puede gustar, no te puede gustar, pero están haciendo un cierto patrón dentro de las series de este estilo. A mí me ha gustado y en la primera temporada la he disfrutado bastante, aunque menos de lo que creo que lo habéis disfrutado. Yo le pondría un 7, es un notable bajo, que está bastante bien, pero no es una serie que diga que me ha roto la cabeza, que hace cosas loquísimas, no. Todo lo que hace lo hace bastante bien, pero no acaba de explotar, no acaba de hacer ese boom. Quizás es cosa mía, ¿vale? Y quizás es porque ya sé lo que pasa, entonces los giros argumentales no me sorprenden. Si no lo habéis visto, o si la habéis visto, y a vosotros sí que os ha roto un poco en algunos momentos, dejáis un comentario. A mí me ha dejado algo más flojo de lo que me dejó el cómic, pero es que el cómic es una obra maestra y es difícil estar a la altura de una obra maestra. Notable, pues está bastante bien, una segunda temporada tiene margen para crecer, habrá probablemente más de dos, porque parece que está funcionando bien, la gente habla bien de ella y tal. Y ya está, a Locan Key, una buena serie de Netflix, una serie que si tenéis Netflix, pues 10 capitulillos os los veis en nada, un par de semanitas y a otra. No es una serie que estaré esperando locamente la segunda temporada, como sí que había esperado la primera, o como estoy esperando la de Juego de Tronos de Amazon, que estoy loquísimo, o la segunda de The Voice, de Amazon también. Que creo que está arriesgando un poquito más que Netflix. Hay cosillas ahí. Y ahora sí, ya está. Le dais un like si habéis llegado hasta aquí, o un dislike si no os ha gustado absolutamente nada. Me dejáis el comentario si lo habéis visto, o si no lo habéis visto y tenéis alguna duda, lo mismo. Y os suscribís si no estáis suscritos aún, que habrá aparecido ya por aquí la hermandita con el icono del canal, y no cuesta nada. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.